¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir días perfectos por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y para que sean días perfectos, ¿qué tiene que haber? Música, evidentemente, pero la música no viene sola, tiene que estar acompañada de un artista. Y hoy tenemos un artista que se las trae, viene de lejos, viene de Pilar, yo ya lo sé, y les voy a presentar a Pablo Ponce. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Nos saludamos como nos saludamos ahora, ¿todo bien? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya preparado con tu guitarra, venís desde Pilar, pero ¿de qué localidad pilarense sos? De Villarrosa, más precisamente, sí. ¡Villarrosa, qué lindo, Villarrosa! ¡Cuánto verde! Una zona linda, ¿no? La verdad que sí, Villarrosa es muy lindo, yo vivo toda mi vida ahí y la verdad que sí, es mi lugar en el mundo. Y hoy creció un montón, gracias a Dios creció mucho y bueno, se disfruta mucho más. Y vos siempre defendiendo la cultura, la tradición, ¿no? A través de la música, ¿no? Como artista que sos. Sí, tal cual, desde chico, bailando y después ya un poquito más de grande me animé a agarrar la guitarra, pero sí, el folclore desde mi infancia. ¿Dónde hiciste la primaria, por ejemplo? La primaria la hice en una escuela que se llama Complejo Evangélico, que queda ahí entre Villarrosa y Pellegrini y después otra parte de la primaria, porque nos habíamos mudado y demás, lo hice en el Colegio Santa Rosa de Lima. Le mandamos un saludo muy grande al Complejo Evangélico, hay una biblioteca muy linda ahí y a la Escuela Villarrosa también, mucha gente conocida que nos mira, que nos ve y todo eso. Pero digo, ¿te pasaba? Porque vos sos el artista del curso, te llamaban siempre para los actos, digo, porque los artistas la ligaban, tenían que o tocar, pero a vos te gustaba, me imagino. Sí, a mí me encantaba y siempre que tenía que ver algo con lo gauchesco, digamos, con lo tradicional, lo cultural, siempre era ir vestido de gaucho. Ponce acá presente, decías, ¿no? De hecho, por ahí lo sigo diciendo, hay personas que por ahí no conocen y te dicen, ponete el disfraz de gaucho. No, no es disfraz. No, podemos disfraz, no. Pero bueno, es una lucha linda, constante, de aprendizaje. Qué lindo, qué lindo que lo digas y que lo mantengas de chiquito, ¿no? Bueno, digo, todo eso hizo que la guitarra sea tu instrumento, no hay otro, ¿verdad? ¿O sí? Y voy conociendo el instrumento, sí, me gusta mucho, todo autodidacta, digamos, con videos y demás, pero sí, me gusta. Bueno, ¿y esto lo haces solo o tenés también un grupo de amigos, de familiares? A ver cómo es. Yo me presento como solista, pero sí, obviamente tengo compañeros, amigos, más que compañeros que están en todas. Bueno, Franco Fritz, que hoy me está acompañando también. Que está detrás de cámara. Va más allá por ahí un poco de la música, sino de esa amistad día a día. Después está Maxi Barreto, que es mi primo y toca la batería. Y mi hermano Joaquín Ponce, que él me acompaña en percusión. Qué lindo. Bueno, vamos a compartir con la gente a esto que a vos te sale tan natural y que estábamos viendo antes de salir al aire, que es perfecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con una conocida. A ver, ¿cuál? A ver, Entra mi pago sin golpear. Uy, adelante entonces, ¿eh? Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Ahí vamos con ese bongo Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mi paisano Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi huesos piel y sal abonen mi suelo natal Ahí va la segundita nomás La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta copla del alma Me estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, para qué vas a callar al silencio Si ese silencio es cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No hay de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiero escuchar entre mi pago y sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi huesos piel y sal abonen mi suelo natal Muy bien, qué manera de comenzar, bien arriba, ¿no? Qué lindo, qué lindo Yo me imagino a la gente del otro lado en sus casas Ahí corriendo a la mesa, al sillón Digo, a ver, uno no puede, es de piedra, ¿no? Si uno no se mueve con una chacarera, con esto Digo, esto lo llevas en el alma Pero digo, ¿viene de familia? Viene de familia Tengo mis abuelos paternos que son santiagueños Y mis abuelos maternos son de Catamarca Entonces siempre digo, hay como una mezcla linda De la chacarera, la fiesta Y la zamba que viene desde ese lado de Catamarca Qué lindo, qué lindo Bueno, del otro lado la gente nos está viendo Y ustedes saben que pueden ser parte de esto Pueden también conocer al artista Porque ahí tenemos, bueno, todos sus datos En las redes, en las redes sociales Ustedes son protagonistas, mire En Instagram estamos como arroba canal provincial ok De esa forma ustedes se pueden comunicar También estamos en Facebook Nos encuentran como canal provincial Estamos en Twitter como provincial ok Y por supuesto nuestro número de WhatsApp 11 7000 77777 Usted también puede participar Y no se olviden de volver a ver este Y todos los programas en nuestro canal de YouTube Estamos en YouTube como canal provincial Te decía que esto viene entonces ya de familia Y en lo personal es de fábrica, ¿no? Porque ya de chiquito eras de cantar De acompañar a los familiares en esas reuniones Supongo yo que había una guitarra Sí, las guitarras estaban Pero por ahí me inclinaba en la infancia Un poco más por el lado del bombo legüero Ah, mirá vos Era como mi juguete Bien, bien Bueno, siempre La percusión ahí a full Sí, exactamente Tanto Maxi Barreto Que te lo mencionaba hace un ratito Como yo siempre estábamos ahí Con el bombo y demás Y la guitarra se me dio un poco más de grande Pero quizás la infancia Los recuerdos que más tengo Son a través de la danza Que le participó en nuestros ritmos Porque así como las melodías Las letras de una canción De algo tradicional Nos remontan a una historia muy particular Digo, las danzas, ¿no? Los movimientos Eso también, ¿no? El revolear los pañuelos El zarandeo El zapateo Qué lindo Es algo, sí La verdad que es algo muy lindo Y a veces por ahí Conocemos el gato La chacarera El escondido Claro La zamba Pero hay un montón de danzas Muy, muy lindas Y bueno Uno a través de los años Y lo que fui recorriendo Con el ballet Fortín del Este En su momento Qué lindo Vas aprendiendo un montón de cosas Los atuendos La gente Cómo se vestía en la época Y demás Entonces es como Una riqueza cultural Que uno trata De también compartir Por eso Retroceda a eso que dijiste No es un disfraz No es un disfraz Para nada Disfraz es el de Halloween Pero digo Es la vestimenta típica De cada región Que se lleva con orgullo Porque es nuestra historia Eso también, ¿no? Exactamente Bueno, y hablando de historia De tradición De música ¿Qué te parece Si hacemos otro tema Y se lo regalamos A la gente que nos está viendo En muchísimos distritos? Muy bien ¿Con qué arrancamos ahora? Voy a hacer una chacarera Bien Se llama Consejos Me pertenece En Letra y Música Muy bien Tiene un mensaje Ahí está Ahí está Consejos De nada sirve Guardar rencor De nada sirve Tener el alma Con dolor De nada sirve Pelear sin razón De nada sirve En triste ser Tu espíritu Que no te abandone El amor Píntalo con nobleza En el mural De tu corazón Dime con quién andas Te diré tu identidad Júntate con sabios Nos hallarás Nos hallarás pureza Y libertad El que no vive Para servir Tampoco sirve Para poder vivir Emprende y camina Emprende y camina Puertas se abrirán Sin mentiras Muy lejos podrás llegar Tu propia luz Te hará brillar Marcando paso firme De sencillez Y honestidad Dime con quién andas Te diré tu identidad Júntate con sabios Hallarás pureza Y libertad Felicitaciones Bueno, la verdad que A ver, tener un cantautor Compositor Realmente no todos los días Bueno, ¿en qué te inspiraste? Digo, para hacer esto Que la letra es obvia, ¿no? El mensaje es muy profundo Y algo que nos falta, ¿no? A nosotros es conocernos Y saber para qué estamos, ¿no? Si no estamos para servir Para ayudar ¿Para qué pasamos, eh? ¿En qué te inspiraste, digo, en esto De crear este tema? Y creo que hoy La música necesita De contenidos Que tengan mensajes positivos En las letras, ¿no? Si bien la música misma Ya es festiva Ya comunica, pero claro El folclore es algo festivo Y creo que A lo largo de la historia Del folclore argentino Hubo muchos autores Que describen Tanto la cultura Como los paisajes De una manera De una manera tan extraordinaria Que vos te imaginás El lugar sin estar ahí Bueno, yo siempre digo Que son las canciones Eso como audiolibros Uno escucha la canción Cierra los ojos Y ve lo que describe Pero aparte La música lo lleva Lo transporta No solamente Estás acá en el Gran Buenos Aires Sino que te vas A la provincia De donde se cuenta Esa historia, ¿no? Exacto Qué lindo eso Entonces, a la hora Hay muchas situaciones Felicito, ¿eh? Muy lindo esto Muchísimas gracias ¿Has recorrido el país? ¿Has recorrido distintos festivales? Porque la música también te lleva, ¿no? Es decir, te transporta Y vos vas, evidentemente, a esos lugares ¿Has ido a muchos lugares? Como solista Como Pablo Ponce Sí, estamos trabajando bastante En este último tiempo Y en cuanto a nivel nacional He tenido la experiencia Y también la bendición De poder compartir mucho tiempo Con el grupo Cantani De Malvinas Argentinas En el cual, gracias a ellos Pude recorrer algunas provincias Y varios escenarios Bueno, con la música Y la música que nos traes ahora Para seguir compartiendo ¿Qué vamos a hacer? Si te parece bien Voy a hacer, sí Una zamba Como para cambiar un poco También es de mi autoría Es muy importante para mí Porque, bueno Con esta canción Obviamente grabada en un estudio Entramos a nuestro casamiento Con mi esposa Así que es muy especial Qué lindo Qué romántico Qué linda historia Bueno, después vamos a hablar más de eso Dale, adelante entonces Hemos salido a caminar En cada paso firme El camino del amor Y ya nada podrá frenar Los sueños que juntos deseamos vivir Porque decidí en esta vida Hacerte feliz Hacerte feliz día a día Cada mañana contigo es como tocar El cielo con las manos Más cuando escucho el susurro de tu voz Y el encanto de tus labios La simpleza de tu mirar A cada instante me va enamorando Doy gracias a Dios Por hacerte parte de mis días Y aunque falte recorrer Ya somos uno En esta vida Convencido Que serás La dueña de todas mis sonrisas Abrazados juntos Al amor Pisando firme Sobre la roca Será más fácil afirmar Lo más hermoso de esta historia Haciéndonos suspirar Cuando se besan Cuando se besan nuestras bocas Sin temor Lejos del miedo Vamos juntos de la mano Camino a lo eterno Tallando en cada corazón El anhelo de nuestros sentimientos Forjando la fidelidad Mientras pasa lento el tiempo Doy gracias a Dios Por hacerte parte de mis días Y aunque falte recorrer Ya somos uno En esta vida Convencido Que serás La dueña de todas mis sonrisas Qué linda historia Qué linda historia contada Pero digo Es obvio que está hablando Del amor Esto que Más allá de la música Digo ¿Cómo se te ocurrió la idea? Ahora viene la parte Donde chusmeamos un poco Y todo esto Pero digo Llama la atención Que no todos los días Uno se encuentra con alguien Que escribe una canción Y la utiliza en un momento Tan especial de su vida ¿Cómo fue? Y la verdad que Bueno En cuanto a la música Del casamiento Estábamos No, pero esta Pero esta Por ahí los clásicos ¿Viste? Y ya la habíamos grabado Que está en el primer disco Este Y me dice Y si entramos con esa Si es nuestra O sea Qué linda Esa experiencia fue muy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La Fortunada? Vamos a mandar un saludo Estefanía Un saludo enorme No, la verdad que Ahora en este momento Es la envidia De todos Bueno, te felicito Son esas cosas Que uno se va a llevar A esta vida Hoy hablábamos De que la vida Nos han prestado Y hay que devolverla Y hay que devolverla Y hay que vivirlo De la mejor manera Y tratando de hacer el bien Creo que eso Lo tenés muy claro ¿No? Sí, obviamente Y también es Cuando uno va a entregar la vida ¿Cómo la va a devolver? Claro Es como un saco A ver Está muy arrugado O está desgastado Porque realmente lo usaste Y lo usaste para el bien Esa es una Uy, qué pregunta Estamos filosóficos Bueno, evidentemente La productora me dice Como tu ropa Como tu saco No, no, nosotros Nosotros no viste Francisco Huomo Le mandamos un saludo enorme Que siempre me van a ver elegante Siempre me van a ver elegante Pero qué linda Esa metáfora De que Evidentemente Estamos en esta vida De paso Digo También hay algo Que dice Que Bueno El cajón No tiene bolsillos Ni nada Uno no se puede llevar Nada más que los recuerdos Por eso yo disfruto Cada día Cada día disfruto De las experiencias De estar con vos Con ustedes Con mis compañeros De trabajo Digo Es eso lo que me van a llevar Y uno aprende todos los días Sí Y si tuviese tiempo Compondría una canción También te digo Nos sentamos acá Y hacemos una canción A la vida Miren que lindo La gente del otro lado dice Bueno pero queremos Escuchar música Queremos escuchar música Claro que sí Tenemos un artista Y la verdad que Tener un artista acá Tan cerca Y no tararear La verdad que Es imposible Bueno ¿Qué hacemos ahora Para seguir disfrutando la música? Otra chacarera de mi autoría Que se llama Huellas Diarias Es muy nuevita Bien Y la escribí En el transcurso De que iba desde mi casa A una radio Donde también Trabajo ahí Y es el día a día Lo cotidiano Lo que venimos hablando Cómo se ven tantas cosas tristes Hoy En cuanto Hacés dos cuadras Y por ahí encontrás Un chico Un niño No sé Drogándose O tomando alcohol Y demás O pidiendo O pidiendo Y esa falta de cultura Esa falta de amor Esa falta de quizás Hasta de solidaridad Es que hay gente Que le pasa por al lado Y mira por al otro lado Y inicia de la cuenta Los ignora ¿No? También Creo que hoy a la sociedad Por ahí le falta eso Y bueno A través de las canciones Y de la música Que es lo que nos gusta Tratamos de dejar Adelante Y aquí tenés un espacio Para hacerlo conocer Todos los días Salgo a caminar Mirando el peligro De la cruel realidad Camino un mundo En desigualdad Donde la justicia A muchos le da igual Si te parece poco Te puedo contar más Hasta la mentira Hasta la mentira La visten de verdad Caminaré Firme y sin parar Buscando almas Que se quieran salvar Aunque no lo creas Sin Dios no hay salvación Suena crudo y fuerte Pero eso queda en vos Poco sirve el dinero Cuando hay dolor Un corazón sincero Tiene más valor El mundo del revés Así le digo yo Se vive prisionero Del odio y corrupción Caminaré Firme y sin parar Buscando almas Que se quieran salvar Felicitaciones Muy lindo Profunda la letra Nos deja pensando Y esto que lo hizo Bueno, yendo de la casa A una escuadra Imagínese lo que va a hacer ahora Cuando vuelva de toda esta experiencia A su casa Seguramente vas a escribir otra canción Bueno, vamos a decirle a la gente Que vos tenés una red social Donde todas tus presentaciones Todos los lugares Donde estás presentándote Aparte de tus discos Y toda tu información ¿Cómo es tu red social? Pablo Ale Ponce Es mi Instagram Bien Después está la página oficial De Facebook Que es Pablo Ponce Oficial Ahí está Mi canal de YouTube Pablo Ponce Y bueno, ahí van a encontrar Todo el contenido Bien Pablo, se nos va el tiempo Te saludo como nos saludamos ahora Gracias por venir Y nos vamos con tu música Gracias por haber estado Ustedes comuníquense Con nuestras redes sociales También a la red social Que acaba de dar ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con música Con tu música Vamos con otro Ahí está Vamos bien arriba Bien arriba Ahí está Nos vamos Pablo Ponce Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Abre la puerta Y entra a mi hogar Amigo mío Que hay un lugar Deja un momento De caminar Siéntate un rato A descansar Toma mi vino Y come mi pan Tenemos tiempo De conversar Que hay alegría Que hay alegría En mi corazón Con tu presencia Me traes el sol Manos sencillas Manos de amor Tienden la mesa Y le dan calor El pan caliente Sobre el mantel El vino bueno Y un gusto a miel Habrá en mi casa Mientras esté Qué felicidad Amigo mío Tenerte conmigo Y recordar Hacer que florezca Pecho adentro Ardiente capullo De amistad Toma mi guitarra Y dulcemente Cántame con ella Una canción Que quiero guardar En mi memoria El grato recuerdo De tu voz Que hay alegría En mi corazón Con tu presencia Me traes el sol Manos sencillas Manos de amor Tienden la mesa Y le dan calor El pan caliente Sobre el mantel El vino bueno Y un gusto a miel Habrá en mi casa Mientras esté Qué felicidad Amigo mío Tenerte conmigo Y recordar Hacer que florezca Pecho adentro Ardiente capullo De amistad Toma mi guitarra Y dulcemente Cántame con ella Una canción Que quiero guardar En mi memoria Negra tu recuerdo De tu voz No No